Los estudiantes de 90 ciudades italianas protestan contra los recortes en educación. El plan de ajuste del gobierno ha provocado la masificación en las aulas y la supresión en casi un 90% de las becas de estudio, según los sindicatos que cifran en un 47% el paro entre los jóvenes, 27% según la Agencia Oficial de Estadísticas. No podemos aceptar este tipo de futuro, queremos que el país se despierte, por eso seguiremos manifestándonos junto a los funcionarios del Ministerio de Educación. En Madrid y otras ciudades españolas, profesores y alumnos siguen haciendo frente a sus respectivos gobiernos autonómicos. La capital española vivió ayer el quinto día de huelga educativa desde principios de curso. En Cataluña son los universitarios los que se han echado a las calles debido al aumento de las tasas.